La policía materializó la captura de un individuo conocido con el alias de Black, presuntamente vinculado a una banda local de Buenaventura. El hombre, que fue sorprendido con un arma de fuego, recientemente habría salido de un centro de detención. En un procedimiento de registro y control, se logra la captura del sujeto John Alexander Rosas Payán, más conocido como alias Black, presunto integrante del GDO Los Espartanos, quien tiene un amplio prontuario criminal y ya había sido capturado con armas de fuego y había recién salido del centro de detención transitoria Marte. A esta persona nuevamente se le captura con un arma de fuego tipo pistola Indumil de fabricación colombiana y con seis cartuchos para la misma. En la entrevista se logra establecer que al parecer este sujeto entraba al sector de Los Ángeles con el fin de acometer algún hecho punible con esta arma de fuego. Fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación de acuerdo a las decisiones metodológicas tomadas con la Policía Judicial. Las autoridades con esta detención golpean al grupo delincuencial organizado Los Espartanos, responsables de diversas actividades criminales en el estratégico puerto de Buenaventura. La Fiscalía General de la Nación 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 de las